La M60E4 o simplemente M60. Esta arma es una ametralladora ligera que cuenta con un disparo completamente automático. Se desbloquea tardíamente en el nivel 72, siendo así la última en desbloquear de su misma categoría. Sus cargadores cuentan con 100 balas tal y como las otras ametralladoras en el juego. Su daño es el más elevado puesto que quitará un 50% por cada bala a corta distancia, es decir, tan solo necesitarás de 2 balas para lograr una baja. Por otro lado, su daño lejano disminuye considerablemente siendo de un 30% y necesitando un total de 4 balas para lograr dicho objetivo. Dispara un promedio de 10 balas por segundo. Se saca en 0.83 segundos, se guarda en 0.53 segundos y por último recargará en 9.30 segundos siendo la más lenta entre sus semejantes. Sabemos que las ametralladoras ligeras disminuyen a un 80% tu velocidad, por lo que la proficiencia de este mismo nombre sería muy conveniente para compensarlo. Aquí les dejamos las ventajas, proficiencias y aditamentos que recomendamos para esta arma. Sin embargo, prueben todos y usen los que mejor les parezca para el tipo de juego que estén jugando. No se olviden de dejarnos en los comentarios la combinación que nos recomendarían ustedes. Hasta la próxima. Hoy vamos a hablar sobre la Usas 12. Esta es una escopeta que se desbloquea bastante temprano en el proceso del multijugador, en el nivel 4. Apenas esté disponible... ¿Qué? ¡Ay chicos y chicas les habla Kaiser! Estamos en un video más de Animus de Candy Gaming y como pueden ver es un clip, no es un video completo, no es un video largo y por el título no se asusten... ... ...